En la velada del año 2, el evento de Ibai Llanos, el streamer argentino Momo protagonizó la pelea más espectacular de la velada contra el español Virus. El argentino perdió la pelea en el tercer y último round, cuando el árbitro paró la pelea por el sangrado de Momo en la nariz. Así Virus se llevó la pelea, en donde Coscu subió al rim para dar un momento emotivo abrazando y felicitando a su amigo de toda la vida. El evento además contó con los shows de Nicky Nicole, Duki y por último de Bizarra. ¡Gracias!